A parte de todo esto moratón Es un moleteño, chau, lo tengo chau Vamos, titi, titi Vamos Daniela Daniela No se le puede decir nada Hola, Twinny, bienvenidos a un nuevo video Bueno, me veis aquí muy solita Pero ahora en un momento, va a aparecer aquí una personita Mirad, aquí está Y bueno, hoy estamos súper contentas Porque mirad lo que tenemos por aquí Bueno, como todos sabéis, ya tenemos nueva colección de libros de la familia Miguay Este es el primero Vacaciones desastrosas, donde hay unas vacaciones súper desastrosas Incluye dos minijuegos Solo se puede comprar en Amazon Y la historia está increíble Pero estamos muy contentas Porque por fin, el 1 de febrero, sale también a la venta nuestro segundo libro ¡Rescate de mascota! Bueno, deciros que tiene esta raya Es mi favorito de los dos Sí, deciros que tiene esta raya, ¿vale? Porque esta es la muestra que nos mandan para el autor, ¿vale? El autor que somos nosotras Pues nos mandan esta copia Cuando lo compréis, pues sale sin esto Bueno, ¿qué quieres? Esta es una historia súper bonita Donde se destacan los valores con los animales La familia Y bueno, la verdad que la historia es que cada página que lees Te engancha más y te enganchan más Bueno, deciros que mi padre ya se lo ha leído Digo, ¿qué papá, qué te parece? Porque ha llegado a casa mi padre Porque es la dirección que nosotras ponemos para los envíos Tanto de libros como de todo Digo, ¿qué papá, qué te ha parecido? Y dice, me ha encantado Y dice, pero se me ha hecho corto Digo, pero está chulo Y dice, está increíble Bueno, voy a hacer un poquito de spoiler, mirad Bueno, mirad, qué cosa más bonita, ¿vale? Mirad, bueno, ¿ves? Aquí ya tenéis una página Donde aparecen los que tenemos ahora mismo Deciros que van a salir más Más libros de la colección Y mirad, bueno Una letra súper fácil para leer ¿Vale? Y nada, a partir de 6 añitos se puede leer Bueno, 6 o 5 El niño que empieza a leer antes Pues antes, mirad Qué cosa más bonita Y nada, eso lo podéis encontrar Solo en Amazon Solo en Amazon ¿Qué haces, Martina? Bueno, mirad, Martina con la luz Se pone la gafa de eso, ¿no? Mírala Y bueno, nada, hoy vamos a ir Al tercer partido de fútbol de Daniela Daniela se está arreglando Y nada, nos vamos corriendo Porque juega fuera de... O sea, que no juega en su campo Juega en otro que está A 50 minutos de camino Deciros que mi hermana no viene ahora mismo Porque está en Granada Pero como la tita Eli No se quiere perder ningún partido, ¿vale? Pues ella a la vuelta de Granada Bueno, veréis la luz así Porque está ella ahí con la luz Mírala A la vuelta de Granada se va a parar en el partido Y allí nos vamos a ver Así que cuando venga pues La recibiremos con los brazos abiertos Y nada, Daniela está por aquí Daniela, ¿dónde estás? ¿Qué te quedas? Ah, se está lavando los dientes Daniela, vamos, venga, vamos Y Daniela Ahora cuando se termine de lavar los dientes y eso Pues ya nos vemos Está aquí la futbolera Bueno, Daniela, ¿tú has visto el libro o no? Échale un ojito Es que Daniela estaba allí Qué chulo Está chulo, ¿eh? Ya, y la portada está guapísima, ¿eh? Y el color y todo, ¿verdad? Mira qué chulo Los dibujos son increíbles Está muy, muy chulo, ¿eh, Daniela? Qué chulo, mira, mira Ya tenemos dos libros, madre mía La colección sigue subiendo y sigue sumando Porque claro, como ha gustado tanto Y nada, escucha, bueno, las pintas de Daniela con sus chanclitas Porque como no puede llevar de estas puestas los tenis Es que puede llevar otros tenis después Ya, y como no tiene la equipación todavía, pues... Daniela con el chanclito Pues nada, se pone el chanclito He metido las calcetas, las espinilleras, ¿no? Enseña las rodillas cómo las lleva Se ha caído Hay la bota de la rodilla Hay la bota ¿Tú no la has visto la herida? ¿Tú no la has visto la herida de la prima? Mira, no se puede ni agachar Pero no te apoyas así Claro, no me puedo apoyar La pobre que está que no vea, ¿eh? ¿Qué vea? Sí, es que lo tiene morado y todo ¿Ves el golpe que se pegó? Esta es una Mira, esta es una, mira ¿Vale? Es que con la luz de esta no se aprecia bien Pero mira, ¿eh? Aparte de todo, todo esto moratón Es un moletín, hinchado, lo tiene hinchado Por el fútbol las niñas no veas Bueno, mira ¡Oh! Sabe muy Mira, mira, mira Mira cómo tiene las rodillas Por ahí Es que en la cámara no se aprecia Pero lo tiene todo morado Y bueno Vamos que hay que salir ya Casi una hora de camino ¿Vas juntito? Sí, ahí 50 minutos o 45 Por eso Haz el tisto rapidito y nos vamos, ¿eh? Que nos tenemos que ir ya Martina, tú suelta las cosas Ah, el de Daniela ¿Quieres que hagamos las dos? El de... Apagalú Encendelú Oh, a ese Ah, ese también Na, 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 na Haz así, ni, no, ni ¿Hacemos ese entonces o cuál? Primero la prima y yo Y ya después tú, ¿vale? ¿Eso qué es? ¿Qué has hecho ahí? Con la... Es que el otro le puede volver a ir por el relato Pues el móvil ahí Lo puedes poner al lado del libro Aquí Bueno, por cierto Estas colecciones de Daniela También las podéis comprar en Amazon, ¿vale? Todas, todas Todas Todos los libros se pueden comprar en Amazon Todos Ese mismo voy a hacer cantando Venga, quince ¿Pero no vas entonces conmigo ese? No, no, pero es que la voy a hacer Ah, venga, pues vale Vámonos, Martina Que ya nos están echando, hija Vamos Y date prisa A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Es buena, Martina, ¿eh? Pa' que la aparece primero, a ver si Pa' que la aparece primero, a ver si Pa' que la lo podemos hacer, sí, Martina Se me ven los chen y me dos, que son muy bonitos Pa' que la lo podemos hacer, sí, Martina Ya estamos aquí, bueno, ha sido llegar Y a los cinco minutillos aparece mi hermana por aquí Toma Que yo no podía ni subir, Elizabeth Que yo por poco me caigo y todo ahí Mira, el frío está aquí, eh, frío, pola Sí Pero aquí se respira aire puro, eh Además, sientes el frío seco, ¿eh? Sí, el frío, sí ¿Ya has visto que te ponía para allá el Torcal? ¿Te acuerdas? De chicas fuimos a la Torcal Sí, yo le he dicho cuando digo Ya que estamos aquí, amor, Torcal Mira, Martina Martina no se quiere poner el chaquetón Pero es allá que es frío Sí 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 ¿Y la Daniela qué? Pues nada, está abajo con 20 Vamos pa' la puerta un ratillo Ah, trae patatitas también, ¿eh? Martina Patatita y cositas Ven, vamos, ponte el chaquetón Bueno, están poniendo a punto el tambor Mira, aquí tenemos el tambor, oe, 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 Elizabeth Tú vas a tocar tambor Ahora no me sentí, señor No vea, eh Me sentí con la chompeta de Navidad Ay De fin de año Mira, mira, mira Oe, 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 oe Martina, Martina quiere bajarse a las pistas mientras ¿No, Martina? ¿Te vas a bajar o qué? ¿A que sí? Sí se entra por ahí por ahí por ahí no, que no quiere Elizabeth ya está con las pipas yo también quiero pipas y Martina va a empezar ya también a comer, ¿no Martina? yo ya había empezado desde aquí ah, tú ya había empezado y no se ha dado cuenta la tita bueno, Martina quería tocar tambor ahí está el tambor, Martina ahí está tócalo qué chulo, ¿eh? el tambor ya ve, hombre, nos vamos si venimos, si traemos tambor, traemos tambor vamos a tirar los pitos estos de fin de año que me lo voy a traer bueno, hasta el próximo partido Daniela 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 no no se le puede decir nada no se le puede decir nada ¡Vamoo! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos! ¡Vamos, Daniela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Buena, buena! ¡Ay! ¡Lina! ¿Cómo va la costa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Vamos! 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 ¡Daniela! ¡Daniela! Menos mal que está ella para decirle a la Daniela lo que tiene que hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi Daniela! Bueno, pues nada. Hemos ganado y ahora vamos a... Bueno, hemos ganado. Como si hubiera jugado yo. Y ahora vamos a celebrarlo. Nos vamos a quedar por aquí a comer en un mesón que hay. Y nada. La verdad que hemos pasado muy bien. Las chiquillas de aquí muy simpáticas, ¿verdad? Sí, la verdad. Las niñas y... Y nada. Muy bien. Después juntamos. Bueno. Pues ahora hemos salido, ¿vale? Porque... hemos terminado de cenar. Y Martina quiere que busque a las primas. A ver si las escucho. Porque se ha quedado ya nervada y dice... ¡Ay! Yo quiero irme con las primeras amigas. Y ahí vamos a buscarla. ¡Venga! ¡Vamos! Bueno, ya estamos en la casa. Eh... Muerta no. Lo siguiente. Me lo podéis ver en la cara. Vamos, Daniela. No te vayas a poner ahora, por Dios. Por cierto. El resultado. Que no sé si nos dice tanto o no. Ya no sé ni lo que he dicho. Ni lo que he dicho. 8-0. Y nada. Otro partidillo ganado para... ¡Daniela, que me vas a dar con la pelota! ¡Ay, qué niña! Pues... ¡Uy! Estoy hasta mareada. Un momento. Espera un momento. Ahora estamos en la llave. Daniela, vale. Apágame la luz, hija. Pues nada. Que eso. Que no lo hemos pasado muy bien. Pero llego. Más muerta que viva. Porque el madrugón de hoy. Vaya al instituto. Después venir. Tirar para allá. Venir otra vez. La carretera. No veas, eh. Un poquillo regular nada más. Y nada. Y ya estamos aquí. Y voy a despedir ya. Que me voy a duchar. Y... Y ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado like. Si queréis que sigamos retransmitiendo partidos. Like. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.